Bueno, y ahora sí, tenemos el grato momento de presentar a Juana Pereira Irahola. Ella ya es una amiga de la casa, una vecina de Pehuajó. Y sobre todo, una persona que siempre estudió e investigó temas de conciencia, ¿no? De la conciencia, y de cuestionarse, y siempre con temas livianitos vos, Juana. ¿Cómo estás? Bienvenida, Asitas. Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme. De la conciencia, sí, me interesa el ser humano, ¿viste? ¿Qué significa ser humano? ¿Qué es la conciencia humana? ¿Cómo desarrollamos? ¿Cómo crecemos en este territorio? Y bueno, vengo a hablarte de algo relacionado con eso. Así es. Hablábamos recién antes de salir al aire. Un tema que por ahí un poco se evita, o que uno prefiere no pensar, pero que gracias a Dios últimamente está saliendo más a la luz. Y es el tema de la vejez, o en tu caso, puntualmente, envejecer conscientemente, ¿no? Exactamente. Estoy invitando, estoy ofreciendo un taller que se llama Envejecer Conscientemente. Este taller se origina en IONS, algo de que yo he hablado acá alguna vez, que es el Instituto de Ciencias No Éticas, que es una organización americana, del que yo soy miembro, donde aprendí muchas cosas. Esta es una organización que es pionera en las investigaciones, mente-cuerpo, la salud y la psiquis, enfermedad, todas esas cosas. Y hicieron este curso, este taller, de ocho encuentros, sobre envejecer conscientemente. Nosotros en la Argentina lo tradujimos, lo traduje casi todo yo, y al principio lo llamamos madurar conscientemente. Nos dimos cuenta que no nos animábamos ni nosotros al término envejecer. Claro. Porque tiene mala prensa, porque, ¿viste? Entonces dijimos, no, el tema es envejecer. ¿Cómo envejecemos? ¿De qué forma enfrentamos la tercera etapa de la vida? ¿Cómo la vivimos? Y esto es, conscientemente es ahondando, es ahondando en las cosas que suceden en esta etapa de la vida. ¿Qué te puedo decir? Lo que yo quiero ahora es invitar a la gente que le interese hacerlo, a una charla explicativa, porque hoy te voy a dar unas generalidades, pero después, si la gente que venga a la charla, que es libre y gratuita, en la Casa del Viento, va a ser el lunes 22 a las 19 horas. Muy bien. Le voy a explicar más o menos cómo funciona el taller. El taller funciona con unas lecturas, cada persona tiene un cuaderno para escribir sus propias cosas, grupos chicos, donde se hablan temas, que se presentan, y grupo grande, se vuelve al grupo grande. Tiene una estructura buena, bien organizada, para que no se pasen... Sí, como de taller, ¿no? Un poco de participación, algo personal, algo grupal, y algo también de tu parte. Totalmente. Yo voy a dar algunas lectivas y algunas lecturas, y después la gente... Es distinto a lo que se conversa en un grupo de cuatro, que es de lo que se conversa en un grupo grande. Entonces funciona así, grupito chico, grupo grande. Grupito grande, está bien, está bien. Y son ocho encuentros, que todavía no sé si se va a hacer quincenales o semanales, todo eso es a verlo, ¿no? Sí, sí, y vas viendo sobre la marcha, también sobre las inquietudes que traigan en esta reunión... Exacto, y la pasividad del lugar, etcétera, ¿no? Te cuento un poquito cómo son las sesiones. Primer encuentro es introducción al envejecer conscientemente, de qué se trata el envejecer, la conciencia, etcétera, etcétera. La segunda, hablamos de la compasión con uno mismo, de no ser duro con uno mismo, que generalmente somos bastante duros y críticos. La exigencia también, ¿no? Sí, la exigencia, la dureza. La dureza con que nos tratamos, con que nos castigamos, las creencias limitantes que tenemos sobre nosotros mismos. Esa es la segunda. La tercera es el perdón. El perdón. Cuarta, revisión de vida. Quinta, prácticas transformativas, prácticas transformadoras, que son prácticas físicas, como yoga, o cuidarse, o prácticas espirituales, o meditación, en fin, las prácticas que estamos haciendo, o que nos gustaría hacer, o que son importantes en este camino. Tenemos que tener alguna práctica. Quizás uno desconoce porque no está acostumbrado a hacerlo, y ahora son propuestas que está buena. Que por ahí es el momento. Si no empezaste antes, es un momento de empezar una práctica. La cuarta se llama La muerte hace posible la vida. Hablamos del tema de la muerte. La propia, los seres que nos rodean. A esta altura se ha muerto gente cercana. Claro. ¿No? La séptima es la entrega y soltar. Hay cosas que soltamos. Soltamos poder en muchas cosas, soltamos, se habla en lectura, se habla, y después se hablan de experiencias propias, por eso se hablan en grupos chicos. ¿Entendés? Y la octava es crear una nueva visión sobre el envejecer. Claro, como también un poco la propuesta del taller, ¿no? Como la propuesta. De ver todos estos temas es encarar otra mirada. Claro. ¿Cómo voy a encarar yo? ¿Cuál es mi hoja de ruta en los años que vienen por delante? ¿Qué cosas no quiero más? ¿Qué cosas voy a soltar? ¿Qué cosas voy a iniciar? ¿Qué ideas voy a cambiar? Se habla mucho de las creencias limitantes que tenemos. Yo no puedo, yo... Porque nunca lo hice, ¿qué me voy a poner a hacer ahora? Exacto. Tenemos, sí, muchas... Podría agarrar el cuaderno y mostrarte miles de creencias limitantes que tenemos. Cada persona tiene un manual. Se lleva un manual donde lo puede escribir, leer. Es un taller, es completamente... Yo no doy ninguna charla. Coordino el taller y doy pautas y tenemos lecturas importantes que están todas traducidas, casi todas. Juana, y saliendo un poco de la propuesta del taller, que después vamos a repetir bien los horarios y demás, ¿vos qué opinión tenés de la vejez? Ok. ¿Y qué te llevó también a ahondar en este tema, no? ¿No? Bien. Primero, que yo cumplí 69, hace una semana. Entonces, estoy en ese tema. Estoy en ese tema. Tengo limitaciones que antes no tenía y tengo también miradas más amplias de las que antes tenía. Tengo mayor panorama, miro más grande que antes. Y como yo esta organización que se llama Instituto de Ciencias Noéticas iba a ser bastante, las compañeras mías, que eran más grandes, están totalmente en esta etapa, ¿no? De la vejez. Y entonces ellas hicieron este taller y me llamó la atención y me gustó. A mí me parece una etapa importantísima de la vida, importantísima y interesantísima de vivir, porque ya tenemos menos tiempo, entonces no tenemos ganas de perder tiempo. El tiempo es más limitado. ¿Cómo te digo? A mí me parece muy interesante, muy fascinante. Además, también tenemos que ver quiénes son los viejos que conocimos, cómo vivieron los viejos de mi familia. Claro. Las viejas, cómo fueron, qué cosas son importantes. Para mí la independencia es muy importante. Que por ahí está asociado en esta etapa que mucha gente empieza a tener que depender de alguien, ¿no? Sí. Claro, la independencia interior, la independencia económica también es importante, la independencia de... Eso me está pasando a mí. Después llega un momento que vos tenés que soltar, que hay un séptimo lugar, que tenés que soltar eso y por ahí depender de alguien. Por ahí ya no podés vivir solo, tenés que vivir acompañada, tenés que irte a vivir a otro lado. Una amiga mía americana que está por cumplir los 89, que me dijo el otro día, gente de los 70 cree que son mayores. A los 70 para mí es... me aduro. Middle age, dijo en inglés, ¿no? Y ella dijo, yo vivía... Son 20 años más. Claro. Imagínate, un montón. Y es cierto, no se cuenta ya... Te parece muchísimo, a ella le parecía poco, y ella decía, yo le dije a mis hijos, yo vivo sola, cuando ustedes se den cuenta que yo no puedo, decidan por mí. Llega un momento que ustedes van a tener que decidir por mí, y tienen toda esa libertad. Mientras tanto, yo voy a seguir viviendo sola, y ahora ya vive en un geriátrico muy bueno. Es decir, alguien decidió que ya no daba más para que viviera sola. Es un proceso que yo creo que todas queremos vivirlo de la forma más rica posible, afectivamente, y por eso tenemos que largar las tres. Soltar rencores, cosas viejas que tenemos, ideas obsoletas, cosas que nos pesan, responsabilidades que no tenemos más ganas de asumir, que se haga responsable otro. Sí, sí, hasta acá llegué. Cosas así, esto ya no lo quiero hacer más. Sí, es como si esta etapa de la vida estuviera muy relacionada al perdón, o a la reconciliación, ¿no? Como las cuentas pendientes, como que uno asocia esas palabras a esta etapa como de importantes, ¿no? Bueno, el perdón, viste, que es una de las sesiones, es muy importante, soltar cosas viejas. El perdón es muy importante porque te libera a vos, no tiene nada que ver con la otra persona. Te libera a vos de cargar con mochilas que ya no tenés ganas de cargar. Entonces te perdonás a vos mismo, perdonás a los que supuestamente te hicieron daño, y todo es cuestión de largar lastre, viste, largar cosas pesadas para vivir profundamente, con alegría, espiritualmente. Juan, ¿y por qué crees vos que es una etapa tan como temida, no? O qué decís vos de tus por ahí contemporáneos o gente que sentís que está más encarando esta parte, como vos decías, de la vida, ¿no? Que es como una etapa más fundamental, porque por ahí uno le asocia a un final, que por ahí es un final de 20 años, 30 años, no sé. Pero, ¿cómo ves a la gente de, digamos, tus contemporáneos con las herramientas preparadas para esta etapa, en una búsqueda? ¿Cómo lo ves? Yo, mis contemporáneos, la gente que veo, las veo muy embaladas con estas cosas, muy con ganas. Por ahí no son todos así, pero, en general, la cultura no respeta a los viejos. La nuestra es una cultura que idealiza la juventud. Nadie quiere ser viejo. Yo no soy joven, ni quiero ser joven. Viste, deciste, cumplí 75. ¡Ay, qué joven! No, no, joven nada. No sos joven. Porque justo mientras que te escuchaba hablar, pensaba en eso, ¿no? Que la tendencia es alejar los años, como con las operaciones o con un montón de cosas, no a las arrugas, ¿viste? Cualquier crema que te quieren vender es no te arrugás, no te... Anti-aging. Claro. Anti-aging. Y en mil cosas, ¿no? Como de tener un tiempo que, en realidad, no se detiene. Digo, toda esa fuerza que hay cultural o desde muchos ámbitos, ¿cómo, digamos, contrarrestar eso con tu propuesta? Porque tu propuesta, justamente, es más de aceptar y de ser consciente en el momento en el que estás y así vivirlo. Sí, la cultura juega bastante en contra. Esta es una cultura que endiosa la juventud, lo cual es una locura, porque la juventud, por su esencia, se pasa. ¿Entendés? Nadie es eternamente joven. Y la otra opción, si no vas a envejecer, es de morirte. Entonces, o te morís o vivís lo mejor posible estos últimos años que sean. Yo hace unos dos años tuve unas nietas mellizas. Yo las miré y pensé, ¿hasta cuándo las voy a revivir? ¿Las veré cumplir 15 años? Te preguntás esas cosas. Y eso es lindo, porque no hay tanto tiempo para perder. Entonces, son más intensas en tus relaciones. No te mentís más, no mentís más a nadie. ¿Con quién tenés ganas de aguantar? Ni de hacer. Son más directas, yo por lo menos, en mis expresiones, en mis afectos. Porque no hay tiempo para perder. Hay que vivir con franqueza, con genuinidad, con, no sé. A mí me interesa mucho el tema. Nosotros este taller, una vez que lo tradujimos, hicimos un grupo piloto entre nosotras para hacerlo, para formarlo. Sí funcionaba. Único ser, sí, fue muy bueno. Y eso fue hace dos años. Y el año pasado no me decidí. Y este año, bueno, lo ofrezco, a ver qué pasa. Un peguajo por ahí, hay interés, hay ganas de hacerlo. Tiene que ser gente que tenga ganas de cuestionarse, de visualizar, de abrir la caja. Probablemente de movilizar un montón de cosas, ¿no? Adentro. Movilizar, sí, es movilizador. Yo creo que la mayoría de la gente grande que yo conozco está re despierte, con re ganas de... Sí, sí, incluso como con necesidad, ¿no? Porque es algo que hay que encarar, que llega con síntomas o no. Pero digamos, en algún momento, como vos explicabas antes, dolencias o gente que alrededor tuyo se va muriendo y vos ya sos consciente de que esa etapa te está llegando. Y por ahí hay una necesidad como de alguien que te guíe, algo que te guíe hacia dónde quieres ir, por lo menos cuestionártelo, después cada uno decidirá qué camino tomar, ¿no? También hay una necesidad de estar con pares. Claro. Y de hablar con pares. Por eso pongo un límite de 60, que me parece bajo. Yo pondría más alto, pero ponele. Nadie menor de 60. No gente que teorice, sino gente que le pase. Y hay necesidad de estar con pares. Yo tengo bastantes amigas americanas porque he viajado y qué sé yo. Ellas tienen unos proyectos, pero de todo se mueven muchísimo. Hacen de todo. Y nosotros, no digo que hacer sea tan importante, pero ser consciente de quién estoy siendo, dónde estoy, qué cosas puedo, qué cosas no puedo más. No tironear de lo que ya no da más. Soltar, viste, que hay un capítulo que es soltar lo que ya no. Y no inhabilitarse antes de tiempo tampoco, ¿no? No, no, no. Hay muchas posibilidades. No te imaginas lo rica que es esta etapa. Hay muchas cosas que ya tenés resueltas. No tenés hijos a cargo, qué sé yo, ya están grandes. Sí, por ahí tenés más tiempo para elegir qué hacer. Tenés más tiempo. Sí. Exacto. Sí, uno desde afuera lo ve como una etapa, por lo menos yo, escuchándote, en la que está bueno esto de prepararse. Sí. Porque como estás invadido también por muchas cosas o eslogans diferentes o contrarios, digo, qué bueno poder tener herramientas para saber realmente de qué manera querés llegar, ¿no? Porque es algo que uno va preparando en la vida. Eso que dijiste vos antes fuera del micrófono, uno envejece como vive. Es decir, toda la vida es una preparación. Y a mí me enseñaban cuando era chica, uno muere como vive. Tiene que ver la forma en que morís con la gente que viviste. Pero bueno, uno se va preparando todo, pero a partir de esta edad, este taller propone como intensificar la mirada. Claro. En algunas cosas concretas y sobre todo estar con otros, hacerlo, escuchar, desarrollar esa forma de escuchar sin juzgar. Claro. Escuchar para comprender, no para contestar, aprender de lo que dicen otros. Escucharse a uno mismo. Escucharse a uno mismo. Escuchar al otro con el corazón, sinceramente escuchar. Qué sé yo, a mí me parece que vale la pena. Una gran propuesta de la mano de Juana Pereira, hola. Juana, ¿por qué no nos recordás entonces todo lo que hay que agendar? Lo único excluyente es que no pueden tener menos de 60. Exacto. Todo lo demás adentro. Bueno, es un taller que se llama Envejecer Conscientemente, con la propuesta de la primer charla como informativa. La primer charla es libre y gratuita e informativa para ver si se escuchan las preguntas, les muestro el manual, en fin. Es una charla explicativa a ver quién le interesa, que va a ser el lunes 22 de abril a las 19 horas en la Casa del Viento. Que queda en la calle Gorriti, Gorriti 875. Te preguntaba si hay que anotarse, previa inscripción. No, no hay que inscribirse, nada. La charla es abierta. La gente va, después de la charla veremos los que se quieran anotar o no. Está bien, ese es otro paso. O sea, que la primera es entonces el lunes 22 a las 19 horas en la Casa del Viento, que es Gorriti 875. 875. Ah, sí. Invitamos a todos entonces al taller Envejecer Conscientemente, que propone Juana Pereira Idaola. Buenísimo, Juana. Entonces, ojalá que esto sea un... que tengas mucha convocatoria, porque está bueno lo que planteás. Y, bueno, hacerse un espacio para uno en esos tiempos me parece fundamental. Así que, bueno, desde acá contás con citas para seguir difundiendo estas ideas tan buenas que siempre nos traes. Y lo mejor para este taller. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. Muchas gracias. Muy bien, pasaba entonces Juana Pereira Idaola para invitarnos a su nuevo taller, que se va a dar el lunes 22 de abril a las 19 horas, con una charla informativa en la Casa del Viento. Y nos invita a hablar sobre envejecer conscientemente.